BTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Moderado restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Tome C-Max y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Take your watch, close to home. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Café del Borgo, el mejor café italiano del mundo. Casa España, donde la cocina es un arte. En IDACA, Radiology Imagine Center, nuestra pasión es su salud. Clausurar este congreso por todo lo alto. Este congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos líderes del foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. ¡Victorioso! ¡Victorio! 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 Todas las metas que nos hemos propuesto en el foro de Sao Paulo, las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional, populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Foro de Sao Paulo ha salido revitalizado. Reimpulsado. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB. Decían los abogados a confesión de partes, relevos de pruebas. Es más, este espacio que siempre titulamos, así o más claro. Así o más claro lo quieren. Así o más claro quieren la admisión que hace este delincuente de esa reunión del foro de Sao Paulo, que no fue otra cosa que la articulación de un plan para desestabilizar la región, porque saben que están perdidos y porque la única manera de llegar al poder es desestabilizando o dando golpes de Estado. Les voy a agregar algo más. Disculpen ustedes. ¿Tienes el post de Diosdado Cabello? Vamos a colocarlo. Para que ustedes vean que aquí no hay nada oculto debajo del sol. Porque además lo admiten. Porque lo que está pasando en Chile, ahí lo tienen. Lo que está pasando en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Honduras, es apenas la brisita. Viene un huracán bolivariano. Esta es la factura que le pasa al foro de Sao Paulo a la comunidad internacional que se ha alineado en torno al rescate de la democracia en Venezuela. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional? ¿Cuál va a ser la respuesta de aquellos que se reúnen en la OEA, en la ONU, en el Grupo de Lima? Porque las protestas estudiantiles en Colombia no son espontáneas. Porque lo que ocurrió en el Ecuador no es espontáneo. Porque lo que está pasando en Chile no es espontáneo. Es aprovecharse de una serie de situaciones de carácter social internas de cada país o de carácter económico interno de cada país para desestabilizar, para vandalizar. Es infiltrar miembros de estos movimientos colectivos, mal llamados colectivos, que no son otra cosa que pandillas de delincuentes tuteladas por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Cilia Flores. Infiltrarlos entre la migración venezolana que más que migrantes son desplazados, son refugiados para armar estos desórdenes. Lo que ha ocurrido en Chile es poco menos que vergonzoso. Yo veía un post de nuestra compañera Madeline Palmar que palabras más, palabras menos decía por favor, alguien que les diga a los chilenos que cuando acaben de destruir su transporte, su metro, se van a dar cuenta que en Venezuela andan en camiones 350 guindados y los llaman perreras. Esto no fue lo que escribió Madeline. Pero palabras más, palabras menos, a eso se refería. ¿Lo tienes? Si lo tienes, lo colocamos. O lo que pasó en Ecuador, que por cierto, la ciudadanía ha dado un ejemplo porque los ciudadanos decentes de Ecuador han ido a limpiar, han ido a pintar, han ido a recoger los destrozos en la calle. Entonces, no estamos detrás de un plan orquestado por esta pandilla de malandros, por esta pandilla de delincuentes para desestabilizar Colombia, para desestabilizar Perú, para desestabilizar Chile, para desestabilizar Honduras, para desestabilizar los países de la región. Y ahí lo está diciendo Diosdado Cabello. Eso es apenas una brisita. ¿Vieron los resultados de las elecciones en Bolivia? Díganle a los chilenos que cuando tengan de transporte unos camiones 350 o un trecito infantil, llorarán el transporte de calidad que hoy destrozan por caro. La ignorancia no tiene edad y la izquierda se aprovecha de esto. Muy inteligente por parte de Madeline Palmar, como siempre. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque es que incluso ante una protesta justificada, destrozada el transporte, no resuelve el problema, lo agrava. ¿Saben lo que va a costar recuperar el transporte de los chilenos? ¿En dinero? Pues más de lo que pudieran haber adquirido con el aumento. Y tú dirás, bueno, sí, pero es que tú no te lo pagas. No es que no se trata de que se lo paguemos nosotros, de que lo paguen los chilenos o de que lo pague la mayoría de la población. Se trata de la conservación de un servicio público que únicamente puede beneficiar o perjudicar a los usuarios. Lo que pasó en el Ecuador. En resumen, mis queridos amigos, aquí está un plan orquestado, confesado por Nicolás Maduro, confesado por Diosdado Cabello. Y la comunidad internacional tiene que poner los ojos en ese plan del foro de Sao Paulo, que según Diosdado Cabello es solo una brisita. Y les hablaba de los resultados de las elecciones en Bolivia que todo indica que al parecer van a ir a una segunda vuelta en la que Evo Morales al parecer no se las va a ver muy cómodo. Y de una división del Poder Legislativo casi al 50%. Lo que no garantiza que Morales va a respetar lo que diga el Poder Legislativo. Porque en Venezuela pasó. Se obtuvieron más de las dos terceras partes y mira lo que ha hecho la dictadura venezolana tratando de anular a la Asamblea Nacional. Son dictadores. Son delincuentes. El único plan no es el bienestar de la población. El único plan es eternizarse en el poder para seguir traficando con drogas, para seguir con el contrabando y para seguir sembrando el terror y para seguir dándole cabida a los delincuentes de la región. Por eso es importante que la comunidad internacional esté vigilante de lo que ocurre. Los culpables de esto sí, la dictadura venezolana. Los culpables de esto sí, el Foro de Sao Paulo que aunque parezca un grupo de viudas trasnochadas tienen un plan y lo están ejecutando. Así o más claro. ¡Gracias! ¡Gracias!